Entonces me aventé y yo dije, ¡Santo que no es visto, no es adorado! ¡Claro! ¡Hay que arriesgarse! Hay que arriesgarse. Y que si no me voy a la Ciudad de México, nunca voy a lograr mis sueños y nunca voy a hacer lo que yo quiero lograr. Entonces, pues, me vine para acá. ¿Sola? ¿Sola? Lagos de Moreno. Lagos de Moreno, Jalisco. ¿Hace cuánto? ¿Cómo llegaste a la Ciudad de México? Llegué hace más de 20 años. Ajá. Terminé de estudiar la universidad, trabajé un tiempo en León, Guanajuato. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Tierra de campeones! ¡Tierra de gente amable, seria y sensual! ¡Carismática y guapa! ¡Carismática y casi siempre igual que las de Lago! ¿Cómo no? Somos vecinos. Muy, muy cerquita. Sí, sí, sí. Yo tengo familia en Lagos de Moreno, de hecho. ¿En serio? Sí. Cuando yo vivía ya como en la secundaria prepa, odiaban a los de León. Ah, porque es que hay mucha rivalidad. No, porque decían que iban a robarse a las muchachas. Pues es que sí, la verdad es que sí. O sea, veían placas de Guanajuato y decían, vienen a robarnos a las muchachas de Lagos. Eran así, brocuro. Pero las muchachas de Lagos también se dejaban, ¿eh? Queren un poquito. Oye, y entonces te fuiste a estudiar a León y en algún momento dijiste, quiero dedicarme a esto, ¿o a eso llegaste a la Ciudad de México? Toda la vida. ¿Sabes qué? Desde muy chiquita, yo a los ocho años estudiaba declamación y participaba en todos los eventos de la escuela y yo decía, algún día voy a vivir en la Ciudad de México y voy a estar en las grandes ligas. ¡Wow! Esa fue como mi visión siempre. Entonces, desde los 15 años empecé a trabajar en radio en Lagos y en televisión local. En León, Guanajuato, también trabajé en radio y en televisión. Y cuando me vine acá, me vine a Canal 11, porque estaba un amigo de director y me dice, oye, vente a hacer un programa, una revista informativa para chavos, así algo muy relajado. Y yo venía de noticias serias. Entonces, me aventé y yo dije, va, santo que no es visto, no es adorar. Claro, hay que arriesgarse. Hay que arriesgarse. Y que si no me voy a la Ciudad de México, nunca voy a lograr mis sueños y nunca voy a hacer lo que yo. Yo quiero lograr. Entonces, pues, me vine para acá. ¿Sola? Sola. Y, pues, aquí estoy después de más de 20 años. ¡Qué bonito! Y una cosa me llevó a la otra. Sí. Que es lo que yo siempre digo, o sea, lo importante es saber pedir, soltar, para que el universo conspire y terminan pasando las cosas mejor de como te las hubieras imaginado. Yo sí creo en eso. Yo digo que solo es imposible aquello que no se ha intentado. Tienes que arriesgarte, a veces aventurarte, a veces regarla también, pero al final aprendes. Y hay cosas que no se te dan. ¿No te ha pasado que vas a hacer un casting y tú dices, no, hombre, me fue de poca, ¿no? Yo lo hice súper bien y no te quedas. Y tú te frustras y dices, ¿por qué no me quedé si lo hice tan bien? Después comprendes, después de hacer varios castings y de hacer cosas, dices, no era para mí. Ese proyecto no era para mí. Por algo no me quedé. Pero también hay una cosa que es complicada cuando trabajas en televisión. ¿Como cuál? Como el cambiar de familias. Cuando tú estás en una producción, tus camarógrafos, los maquillistas, los de vestuario, terminan siendo parte de tu familia, conociéndote. Y a veces a nosotros, por chamba, por proyectos, pues nuestro camino termina yéndose hacia otro lado. Tú habías estado en Televisa, luego te cambiaste de televisora y ahora regresas. Así es. Regreso feliz de la vida aquí a Unicable, conmigo al desnudo. Estoy aquí todos los días de lunes a viernes. Muy contenta. La vida, te digo, que te sorprende cuando menos te lo imaginas. Porque cuando yo me estaba dando un espacio también para estar más con mi familia, venía de unos años muy intensos de trabajo donde me perdí a navidades, años nuevos, cumpleaños, festivales de la escuela. Exacto. Y llegó un momento en que dije, yo creo que eso te lo da la edad. Vas creciendo y dices, necesito estar más con la gente que amo. Ese es el tiempo más valioso, estar con mi familia, estar en esas fechas importantes que se quedan en la vida de tus seres queridos y en la tuya, ¿no? Sí. Y así es como se acomodaran las cosas para que yo regresara a Televisa. Entonces dije, qué maravilla. Y todo se acomodó de una manera maravillosa. Y por ejemplo, Carmen, las mujeres, ahora en estas épocas ya tenemos mucho más poder y mucho más voz y mucho más todo. ¿Crees que haya sido difícil para ti desenvolverte en un ámbito como mujer, como ir creciendo, que tuvieras tu propio programa, cambiarte de televisora, todo eso como mujer, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que lo viví como los primeros años cuando comenzaba a trabajar en radio. Me mandaba, estaba yo en un programa deportivo y me mandaban al estadio a hacer crónicas, ¿no? Entonces yo me iba con la gente al estadio y era la crónica jalada de las gradas. Todavía me acuerdo cómo se llamaba la sección, ¿no? Jalada de las gradas, que era hacer color. Era la crónica jalada de las gradas, exacto. Yo me iba con la gente a las gradas a hacer notitas y todo y de repente sí te faltan al respeto o a veces no te quieren contestar por ser mujer. O sea, te enfrentas a veces con ciertas cosas. Pero con el tiempo me fui como... ¿Apoderando? Sí, como diciendo, a ver, aquí nadie me va a hacer menos ni a un lado. O sea, cada quien tiene una capacidad de desarrollar su trabajo y yo nunca voy a estar en competencia con un hombre. Hola, ¿cómo están? Yo soy Faisy y quiero invitarlos a que activen la campanita, a que se suscriban para que disfruten todos los contenidos que Unicable trae para ustedes y disfruten también de los momentos de Faisy Nights.